El IBEX ha caído con fuerza este miércoles, perdiendo los 7.000 puntos, mientras persiste el temor por el impacto económico del coronavirus. Amadeus, IAGE y ArcelorMittal son algunas de las compañías que han liderado las ventas dentro del índice bursátil, que se ha girado a la baja con violencia tras el gran rebote desde los mínimos de marzo. El FMI se ha vuelto a pronunciar y sus previsiones son, una vez más, poco optimistas. Espera que la economía mundial se contraiga un 3% en 2020. Para España, ha anticipado este miércoles que el déficit público se disparará hasta el 9,5% para bajar en 2021 hasta el 6,7%. La jornada tampoco está siendo optimista en Estados Unidos y Wall Street está cayendo al cierre del mercado europeo cerca de un 2%. En este caso, detrás de los números rojos están los pésimos datos económicos que se han conocido este mediodía. Las ventas minoristas se han desplomado un 8,7%. Gracias por ver el video.